No quiso ser intervenido e hizo de todo para evitarlo. Policía en estado de ebriedad puso en riesgo su vida y la de los demás ciudadanos de Nuevo Chimbote, al protagonizar una peligrosa persecución. Hablamos de él, ver Armando Reyes, dioses de 42 años, y lejos de acatar la orden, decidió eludir a las autoridades y reaccionar de esta manera. ¡Ey señor! ¡Ya hemos integrado! Intentó atropellarnos, nosotros procedimos a perseguirlos, y se inició la persecución, y lo hemos agarrado en el camino, ha tenido como dos choques, una camioneta y un auto. La persecución que duró al menos 10 minutos, se inició desde la intersección del Girón Unión y el malecón Grau de Chimbote, hasta el cruce entre las avenidas Anchoveta y Argentina. Tras lograr detener a Reyes, los agentes de Serenazgo aseguraron que el oficial opuso resistencia y forcejió con ellos. Claro, no se ha dejado, no se ha dejado, en todo momento ya se ha mostrado una actitud prepotente, con intención de agredir, pero ha sido reducido. Pero nadie impidió que sea conducido a la patrulla y trasladado a la comisaría del sector, donde ya han iniciado las investigaciones.